¡Suscríbete al canal! ¡Castillo Mogeco! Creo que lo dejamos aquí Los controles, a ver si no se me han olvidado Ok, objeto Esto es para salir Espérate, ¿tenemos guardado esto? No, espérate El X para A, anda que Ok, está bien esto Con el Shift corremos Y con los demás No hacemos nada, ok Pues nada, vamos a seguir en esta locura De Pikachus violadores ¡Wow! Este lugar es enorme Ya saben que yo no Eso de narrar Es un poco mí No, olvida eso ¿Qué voy a hacer? Este es el último lugar al que debí venir En efecto, yo también lo creo No sabía a dónde ir Pero esa no era la razón para Arr Estoy tan estúpido No sirve de nada llorar ahora Solo tengo que escapar De alguna forma ¿Qué estoy haciendo? ¿No es un sueño? ¿Puedo despertar ahora? Se está nojando Tenía que pasar esto justo Cuando tengo que llegar rápido a casa Si es que puedo ir a casa La entrada no sirve Quizás Hay otro lugar De donde pueda salir Ok Estamos como Como una sala enorme ¿No, Mau? Gracias por decirnos lo obvio Eh ¿Con qué se agarraban las cosas? Con esto Ah, con la... Ok ¿Tuviste? Pero... Pero siuto Ok Por aquí no se puede ir No, espérate No, no, no Espera Ah, ok Anda Puedes activar puertas Con... O sea que las puertas A veces no se ven solas Interesante Dios, ¿cuántas puertas hay? Eh, pero siuto Obtuviste Perracito ¡Madre mía! La cantidad de puertas que hay Vamos a ir a todas, eh O sea Comenzando por aquí Eh ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Eh Mi perracito También mi perracito Perro Obtuviste perracito Eh, este que hace aquí Oh, no No puedo quitarme el pegamento Quiero morir Eh, el pegamento Una receta para peperon... Pepero... ¿Qué? Peperoncino Da Si pones un arrírico de cantidad de pimiento rojo en el peperoncino ¿Sigue siendo peperoncino? Una tesis de graduación por Masataro Sujiko En el colegio universitario Shijimi de Playas Mmm ¿Qué rayas? Obtuviste papas fritas De algas y sal Mmm Yummy, yummy Ok Lo mismo Estantes para vajillas Bueno, mira Qué fancy, ¿no? Obtuviste pimiento rojo Pero cierto ¡Anda! Cierto ¿Qué puedo hacer con los objetos? A ver Ahora que lo mencionas Eh... Eh... Ah... ¿Qué? Ah, te muestra lo que son ¡Anda! Estantes misteriosos Se dice que solo la oscuridad permanece Ok Objetos clave Creo que estoy ya la he visto, ¿no? Quien ser estudiante Ok Estudiante femenina Ok Nada Ok Es un poco tétrico, ¿no? Eh... ¿Esto qué es? Lleno de móvido O tuve... ¿Qué cojones? What the fuck Holy shit Basura Get up Venga Obtuviste vómito, ¿sabes? En pocas palabras Pues nada Parece que eso es la cocina ¿Y esto qué es? Holy shit Holy shit Esto no me gusta nada Obtuviste prosciutto ¿Y esto qué es? Caja de cartón ¿Eso qué es? ¿Y eso es naranja? What? Ni idea, ¿eh? Pero este cuarto me da un poco de yuyu Nada Ok ¿Qué rayos? Ok ¡Oh! Nada más son dos Dos de la... What? Pensé que eran más Eh... ¡Bruh! Pues este primero Y ya está Ay, Dios Dios, me asustó Fuego Gecko What the fuck Yumi, prosciutto Alabaos el prosciutto Quítalo el prosciutto Mmm... Lo mismo... Lo mismo no sería buena idea, ¿sabes? Menos dónde estamos Una onda escrita con sangre Quema 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 Ok ¿Qué rayos? Un papel para mesas giratorias Por alguna razón tiene sangre Sí, ¿no? O sea, no es como que si al lado hay un papel lleno de sangre Mmm... Ni mucho menos O sea, pues dice prosciutto Ok Vale, es otra cocina Por cierto Eh Mogege 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 What the fuck Yuna Katan ¿Dónde estás? ¡Escóndete! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Supongo que aquí está bien, ¿no? ¿What? ¿Se buggeó? Ah, no ¿Por qué te escondes, Yuna Katan? Me va a violar No te asustes Sal de ahí Si la fiebre de Eno No hubiera afectado tanto mi nariz Afectado tanto, ¿eh? No sé que el tanto ¿What the fuck? Podría encontrarla enseguida Oh, bueno Si Mogege Usa este radar portable De chicas de preparatoria Lo de todos los días Dios ¿En qué tiene una de esas cosas? ¿Qué rayos? ¡Está roto! ¡Holy shit! ¿Cómo? ¡Apenas lo usé ayer! ¿Es una broma? ¡Es tan injusto! ¿Por qué? ¡Lol! ¡Qué rayos! Me esforcé mucho en esto Trabajé toda la noche en ello Madre mía Que se le llevó un poco la cabeza Ok ¡Oh, Dios! ¿The fuck? ¡Bien! Destruí el castillo entero Encontraré su caballero Entre los restos Y entonces jugaré con ella Madre mía Compañero Necrofílico Pikachu El castillo se puede reparar rápido Y un cuerpo me viene bien igual Ok Muy bien Ahora ¡Liberaré mi poder! ¡No! ¡Qué cojón! Y se vuelven Super Saiyajin ¡God! ¡Nie temo! Trabajé ¡Gracias! ¡Hora de la comida! ¿Qué? Y ya está ¡Claro! ¡Qué demonios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por aquí aún no? No Pues no, ¿eh? Eh... Bueno, espera, ¿what? Pero entonces, ¿qué hago? No hay nada en las cajas, ¿verdad? O no estoy igual a ver... No. ¿Tengo que regresar allá? Pero de ahí viene el Mogeko. Y una cabrió la grieta a la puerta y echa un vistazo. ¿What? Delicia, delicia. Vamos, Prociuto. Ah, están en la hora de comida. No, Prociuto, no vida. Me suena a no loli, no life, pero... Es igual. ¡Delicia! El Prociuto es una delicia. El salmón es tan bueno. Las patatas fritas tan Moge. Oh, gran, gran Prociuto. Ok. El minestrón es la sangre de Dios, el minestrón. What the fuck? Delicia, Mogegege. Delicia. Holy shit. Nada debe interferir con nuestra comida, en especial las llamadas telefónicas. O los testigos de Jehová. Comida rica hace feliz a Mogetan. Ok, compañero del... Que se yo. Del Prociuto, loco. ¿De qué más? Y una que hay blando. ¡Eh! Aparece un papelito aquí. What? Dios. Ok. Hay una carta en el piso. A ver... A cualquiera que lea esta carta. Para cuando leas esto, seguro ya no estaré. Evidentemente. Este castillo es peligroso. Debes encontrar alguna forma de escapar. Si no puedes escapar de este lugar, nunca podrás evadir a los Mogecos. Son persistentes. Es extraño. Sin importar donde me esconda, ellos siempre vienen por mí. Ya se violaron a alguien. ¡Una chica de preparatoria! Escondido y escondido y escondido. Siempre me encuentran tarde o temprano. Y yo los mato y mato, pero no termina. Vienen uno después de otro. Esta no es más que una hipótesis, pero quizás ellos son... Parece que están de vuelta otra vez. Sé que es inútil, pero correré. Mientras pueda moverme. Quería decirle un último adiós a mi hija. Perdón por fallar como padre. Te amo, Olivia. ¡Papá! ¡Es un tipo! ¿Pero qué le pasó al tipo? ¿Se lo violaron también o qué? ¡Qué demonios! Con los móviles... ¡Eh! No, ¿verdad? ¡Ah! ¡What! ¡Qué demonios! ¡Fue eso! No puedo... No puedo salir por aquí, ¿verdad? No, es que están los móviles ahí. ¡Ah, no! ¡Sí puedo! ¡Hostia puta! ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡Hi, no! ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡Ahh! ¡Me he asustado! ¡Me he asustado! ¡¡SicE! ¡Me he asustado! ¡Pero no puedo pasar! ¡Hass! No, 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 pero no puedo pasar. Ah... Bueno, pues tengo que ir a... Tengo que ir por ahí así o así. Me están comiendo, what the fuck. ¡Tienen coca-cola ahí! ¡Papas fritas! Madre mía. ¡Madre mía! ¡Comenzamos con la droga! ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? ¿Tienen sangre? Mogeko loco Morirás definitivamente ¿Pero desatarás su locura? ¿What? A ver, espérate Me interesa Pasaje oscuro, ¿sabes? Se llama el mapa este, madre mía Mogeko loco A ver, ya hemos guardado, ¿sabes? Así que Vamos a darle que sí El cuerpo de Yonaka fue engullido En la oscuridad ¿Para qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Yo Yo soy ¿Qué? Yonaka, vuélvete uno Con la oscuridad Del castillo Mogeko Final malo uno Asimilación What the fuck La imagen Holy shit Conti... Hombre, continuar ¿Qué rayos? Ah, me dejaron aquí donde... Ah, pues sí Es muy guardado, claro ¡Hostia! Holy shit No comerán o algo, ¿verdad? No Dios Dios What the fuck ¿Qué demonios era eso? Estoy algo perdido aquí Creo que quiero llorar Por aquí Ahora escucho cosas tan bien Estoy tan mal Te daré mi ayuda ¿Eh? Ven por aquí La voz ha venido de esa dirección Ok Supongo que tengo que pasar hacia allá, ¿no? Pero los Mogeko Los Mogeko me harán algo, ¿no? Ah, pues no Pensé que se me abalanzarían todos encima, ¿sabes? En plan de bukake What? Mogeko Hola, señorita Bienvenida ¿Dopo? No tienes que tenerme No te atacaré Eso dicen todos Yo prefiero Más Solo sentarme aquí Y beberte Como ves Y no te preocupes Los Mogeko no vendrán por aquí Ya que están comiendo ¿Quién diablos eres? ¿Yo? Un Mogeko algo extraño Sí, puedes llamarme así Ah, un Mogeko Ah, un Mogeko What the fuck Mogeko algo extraño ¿Qué rayos? Oh, por favor Toma asiento Madre mía Qué refinado, ¿no? Madre mía Tomando el té y todo Mogeko algo extraño Entonces ¿Deseas escapar del castillo? Sí Jajaja Plots Ya veo Bueno Sí, naturalmente Entonces Tienes que aspirar A los pisos superiores ¿Superiores? Sí En este punto Dudo mucho Que seas capaz A ir por la puerta de entrada Ahora Que ha sido cerrada Quizás te has dado cuenta Pero esto no es un mundo normal Madre mía Yo lo mismo Al ver ese camino de sangre Con los Mogekos Violadores ¿Sabes? En forma de Pikachu Lo mismo Lo mismo no Esto del mundo no es normal Es un mundo solitario Y desconocido Algo pasajero De hecho Como todo Es prácticamente imaginario Ese es el tipo de cosa Que son los Mogekos Pikachus violadores Que es por... Que se yo Ah, sí Me parece que llegaste en tren ¿Cómo lo supo? Ah, WTF ¿Cómo lo sé? Las palabras viajan rápido En la red Mogekos Tienes tren Y todo Sí Y ese tren Es solo de ida No serás capaz De tomarlo Y regresar a tu mundo O sea, no podemos regresar Así tal cual Sin embargo Hay una puerta En lo más alto del castillo La cual te llevará Al mundo que desees Hay tres maderas Pero son imposibles Para un humano Entonces Regresar por la puerta En lo más alto Parece lo mejor Bueno Ya verás A lo que me refiero Mmm... Compañero Confías en mí No, no confías en mí Perfectamente razonable Ya que yo también Soy un Mogekos Supongo Que les temes Esas culpas Están algo Transtornados Un poquito Un poco Mucho ¿Sabes? Ellos hacen cosas espantosas Cuando atrapan Chicas lindas Como tú Ya lo he visto Muchas veces Es por eso Que no quiero Que tú termines De la misma forma Otros humanos Han venido de aquí ¿Qué les pasó? Pero acabamos de dar una carta La Yonaka Pero que ¿Qué te pasa? Acabamos de... ¡Madre mía! Punto subvencivo ¿What? ¿Realmente Quieres saber? No, no, no Está bien Hombre Lo mismo Compañera Lo mismo Relaja la raga Sí, probablemente Sea lo mejor Ah, es verdad Te daré esto Obtuviste Cuchillo grande Madre mía Me das tu armas Y todo Tómalo Como defensa personal Madre mía El moveco ¿Para qué usaría esto? No es obvio Para apuñalar movecos Madre mía A pesar de que muchos No son muy fuertes Y ese cuchillo Es especial Puede matar movecos De un golpe Así Y a tomar por culo ¿Qué pasa? Porque... ¿Por qué me estás Siendo tan amigable? Eso me pregunto yo también Ah, sí Esa es la pregunta Solo es un capricho ¿Un capricho de qué? Ahora vete El tiempo se acaba No dejes que los movecos No dejes que los movecos te atrapen Si es que no quieres salir violada ¿Sabes? En plan de... Compañera Madre mía El moveco ha sido amigable y todo Eh, tiene figuritas Oh, ¿tú viste? ¿Qué? ¿O tuviste muerda? What the fuck? ¡Míjole! El diero de moveco Algo extraño Un montón de chivos De mo... ¿Qué demonios? Ok, moveco Algo extraño Será refinado Y muy amable Y todo Pero... Pero madre mía Jajajaja Allá relaja la raja La radio de moveco Algo extraño Está sonando una lección De cómo hablar... ¿Eh? Cómo hablar Longcomit Razz Y ya está Tiene figuritas Eh Una foto de moveco Algo extraño En su juventud Pero lo mismo parece igual ¿Sabes? Eh, prosciutto Cuando le hemos quitado El prosciutto A moveco Algo extraño Oh, Dios Ah, bueno Podemos guardar Exterminar a todos Los herejes ¡HEREJAS! Un poema escrito Por moveco Algo extraño Madre mía No quiero saber Lo que pone ahí Después se encuentran Los libros estos Presito Versus Van... Panceta Choque de dioses Panceta Lo peor es que no sé Lo que significa Un recibo por comprar Una revista Por... Jeje Joder Ok, ¿y esto? Estato de tamaño ¿Eh? Estatua de tamaño Vida de Kurotsuno Será tamaño real, ¿no? Bueno, muy bueno Hay quejas escritas En la estatua Estúpida Estúpida Moveco Pagarás por esto Maldición Ah, ok Cola Y tequila Y tequila ¿Sabes? Ok, moveco Algo extraño No solamente es pervertido Sino que bebe como un cabrón Así que Ok, entonces tenemos esto Hmm Tenemos ¿Qué? Pues... Eh... Jeje Hijos Oh, ok, ok, ok No creo que irá a ver Ni nada ¿No? ¿No? ¿Qué va? Cuchillo grande Cuchillo grande Cuchillo grande Madre mía Sí que es grande ¿No? Lo mismo parece Casi una katana Una mini katana No, los puedo matar ¿No? ¿Quitar a los mogekos En medio con el cuchillo grande? Bueno Más que quitarse de matar ¿No? Lo mismo En efecto Madre mía Y el cuchillo no deja sangre Uh Pero esto para un asesino serial Es increíble Dios, el 4S Madre mía Oh, Dios Hay dos lados Madre mía Ok Que cojón Holy shit Un mogeko muerto No hice nada Hombre Lo mismo Lo mismo ¿Hay algo más abajo? No Un mogeko muerto ¿Sabes? By the way ¿Por qué no? Y este que me hice ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, me hice mogeko Y ya está Una extraña pintura Hombre Como todo en este lugar Hmm Estoy cansada ¿Cuántas de esas cosas Mogeko Hay aquí? ¿Puedo ir por aquí Para llegar al segundo piso? Subir de verdad Me volverá No Subir de verdad Me ayudará a volver Si lo que el mogeko Algo extraño Dijo Es verdad Pero entonces Pudo haberme engañado Es cierto Me pudo haber engañado Fácilmente Si no puedo volver No pensar en eso Debo concentrarme En escapar Si Todo esto Ha sido una serie De sucesos Muy irreales Hasta ahora La forma de volver Podría ser igual Bueno, eso es cierto Lo mismo Nada tiene sentido Y yo simplemente No puedo tirar la talla ¿Cierto? Esa la actitud Venga Vamos a evitar Que nos violen duro ¿Por qué no? Y ya está Mirada En el plan de Te estoy guachando Compañero Corazoncito ¡Holy shit! ¿What? Piso 2 Pan Arroz Prociuto Oh, un flashback El clima es bueno hoy ¿Verdad, hermano? Sí, tienes razón Hay que hacer nuestra tarea Cuando lleguemos a casa Sí Hermano ¿Qué pasa? Oh, perdón No pasa nada ¿En serio? En serio Bueno Yonaka ¿Quieres algo de comer? Te compraré un helado ¿De verdad? Sí ¡Viva! Ya está Qué bonito Qué bonita Qué bonita Qué demonios ¿Qué rayos? ¿A dónde estoy dentro? ¿Cierto? ¡Hombre! Bueno, eso no importa De verdad Que estaba siendo Arrinconada ahí atrás Ah, venían por mí entonces Se ve que era un engaño Soy tan estúpido ¿Qué? ¿Entonces nos ha engañado? ¿Qué? Hermano ¿Qué debería hacer? Siento que mientras más avanzo Más me alejo del camino correcto Hombre Lo mismo Todo el paisaje Está lleno de rojo ¿Sabes? O naranja No sé qué color sea Pero bueno Da igual Pues nada Estamos en el piso Si esto se le puede llamar Piso Madre mía En el piso 2 Así que pues nada Espero que les haya gustado Y bueno Comentar que desaparecieron Y todas esas cosillas Nada Seguimos después Con más de Mugeko Castle Yo soy Mau Y nos vemos Hasta la siguiente Más de Mugeko